Vamos ahora a las medidas de variación, ya dijimos que las de tendencia central o localización son la media, mediana y moda, ya que en seis sigma casi no se le llama promedio, se le llama media, media aritmética o media. Ahora vámonos a las de variación, desviación estándar, varianza y rango, entonces estamos hablando de las medidas de dispersión. El rango es la que se usa, pero es la más extrema, es el dato mayor menos el dato menor, o sea, el máximo menos el mínimo, y eso me da el rango. Es una medida muy extrema de variación, porque se va a los extremos. En cambio tenemos otra que es mejor que se llama la desviación estándar o la varianza en su modelo cuadrático. Aquí si se fijan tenemos la varianza, que es el promedio de un conjunto de datos de cada desviación, al cuadrado de cada dato individual respecto a la media. La varianza o la desviación estándar es un promedio también, pero es un promedio de la dispersión de mis datos. Se dice que la varianza o la desviación estándar es el promedio, pero no de la localización, sino de la dispersión de los datos respecto a la media. Aquí es lo más importante, que es respecto a la media, no a la mediana, no a la moda, es respecto a la media. Entonces, la desviación estándar o la varianza también es un promedio, pero es un promedio de dispersión. ¿Sí? Dispersión. En cambio, la media es un promedio de localización. Hay que diferenciarlos. Si se fijan en la fórmula de la varianza o la desviación estándar, habla de x y menos x. Sería la media elevada al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que tenemos siete datos en igual a siete, los que estamos aquí en el grupo. Y preguntamos una variable. Vamos a suponer que preguntamos la altura en metros. Entonces, vamos a suponer que tenemos una media de 1.68. En estos siete datos. Sacamos la altura de los siete y la dividimos entre siete. La sumatoria de la altura entre siete y me da un promedio de 1.68. El grupo está alto, ¿verdad? Bueno, hay que ver. Bueno, entonces, si se fijan, el 1.68 sería la x de esta de la fórmula. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? A cada dato le restas la media. Vamos a suponer que, de acuerdo al orden que veo aquí, veo primero a Brian. ¿Cuánto mides, Brian? Más como... 1.72. 1.72. Entonces, le resto el 1.68 al 1.72 y lo leo al cuadrado. ¿Cuánto mides, Daniela? Como 1.55. 1.55. Bueno, eres mujer. Obviamente mides menos. Bueno, aunque... Bueno. Entonces, fíjate. 1.58 menos la media se hace negativo. Porque la media es mayor que el dato de Daniela, que es un 1.58. Por eso siempre se eleva al cuadrado, para que no haya negativos. Porque acuérdense que si yo trazo, yo grafico a la media en una gráfica de tiempos. Vamos a suponer que este es el 1.68. Va a haber datos arriba de la media, como en este caso fue de Brian. Pero va a haber datos abajo de la media, como el caso de Daniela. Entonces, el chiste es que no haya negativos. Por eso se eleva al cuadrado. Entonces, sería la sumatoria de cada dato menos la media elevado al cuadrado. Pero, fíjense bien, respecto a la media. Respecto a la media. Luego, esa sumatoria cuadrática se divide entre n menos 1. Porque acuérdense que les dije que la desviación estándar es un promedio. Entonces, aquí está dividido entre n. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el menos 1? ¿Quién se sabe por qué el menos 1? En la media no usábamos el menos 1. Usábamos nada más entre n. ¿Por qué en la desviación estándar si se usa el menos 1? ¿Alguien se sabe ese secreto aritmético? Bueno, lo que pasa es que tú le tienes que restar este menos 1 por los famosos grados de libertad. ¿Qué quiere decir? Que tú estás usando en la fórmula la media. La media ya tiene un dato. Ya tiene un valor. Que fue la sumatoria entre n. Entonces, ese grado de libertad se lo lleva la media. O sea, la media ya fue calculada. Estamos hablando de que estás sacando un promedio de un promedio. Porque estás usando a la media como la dispersión de los datos respecto a la media. Entonces, el menos 1 tiene que ser porque estás usando como pivote de la dispersión de mis datos. Por eso la envidio. ¿Ok? Entonces, si se fijan, si yo lo dejo en forma cuadrática, se llama varianza. Pero la media es lineal. El 1,68 metros es una medida lineal, no es cuadrática. Entonces, yo no puedo quedarme con... Vamos a suponer que saco una varianza de 2. No, bueno. No de 2, obviamente. Vamos a suponer que saco de 0.2. Pero 0.2 metros cuadrados. No se puede. Entonces, tienes que sacarle la raíz cuadrada a esta ecuación. Cuando sacas la raíz cuadrada a esta ecuación, ya no se llama varianza. Se llama desviación. Entonces, probablemente la desviación estándar de este muestreo, si este es 1,68 metros, a lo mejor habría que checarlo. La desviación estándar vale 0.18 metros. O sea, 0.18 metros de desviación. Aunque no es lo ideal, no se mezclan unidades. Si aquí está en metros, acá está en metros. Si acá está en centímetros, acá está en centímetros. Entonces, si es 1,68 metros, son 0.18 metros. Con 168 centímetros, son 10. No se mezclan unidades. Y esa sería la desviación estándar. Ahora, ¿qué es la desviación estándar? Bueno, es la dispersión de mis datos respecto a este valor. Los datos se dispersan arriba y abajo de la media. Luego vamos a ver que con esto se puede hacer una gráfica siguiendo la curva de la distribución de datos. Gracias. 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 Gracias.